En mi cabeza hay un pensamiento que se repite Que no quiero vivir, algunos dicen que estoy triste Otros que quiero llamar la atención de esa forma Cabrón, yo aparte de mi depresión tengo mil cosas Yo sí que estaría si estuviera contigo Significaría que como hace años sigo Pero he evolucionado tanto que para mí eso ya es delito Para mí es una vergüenza dejarme ver con una chica que al revés nunca lo hizo Perdí mi ilusión, perdí mis ilusiones Pero yo creo que no hay más culpables Ni las pastillas que hoy me tragué Ni los años de mirándote en balde Si no existiera la poesía me suicidaría Si no existieses tú no la escribiría con tanta valía Siempre amé para amar Pero muchas veces odié solo para progresar Yo no soy de los que se la juegan a una bala Ni de los que les importa algo la fama Si te hago un hijo no será en tu cama Yo espero mi momento pero es que nunca es mañana Yo no soy de los que se la juegan a una bala Ni de los que les importa algo la fama Si te hago un hijo no será en tu cama Yo espero mi momento pero es que nunca es mañana Cuando no te quieren los llaman de una forma Cuando tú no les quieres los llaman de otra Cada día que pasa chicas como tú más estorban La bruja tiene escoba no venda un eslogan Cualquiera es famoso en este mundo escabroso Yo siempre hice de lo rutinario asombroso Estas métricas se miden con colosos Llevo toda la vida metido en este pozo Tan real que me doy hasta miedo Sois tan abstractos que ni os veo Los del barrio no comparten mis canciones Mis amigos de la infancia lejos pero me dan bendiciones Yo no soy de los que se la juegan a una bala Ni de los que les importa algo la fama Si te hago un hijo no será en tu cama Yo espero mi momento pero es que nunca es mañana Yo no soy de los que se la juegan a una bala Ni de los que les importa algo la fama Si te hago un hijo no será en tu cama Yo espero mi momento pero es que nunca es mañana Yo no soy de los que se la juegan a una bala Ni de los que les importa algo la fama Si te hago un hijo no será en tu cama Yo espero mi momento pero es que nunca es mañana Yo no soy de los que se la juegan a una carta Gracias por ver el video